¿Qué pasa? Estamos de vuelta con ED0. No sé qué me pasa con ED0, tío. Me está gustando demasiado y no puedo ver capítulo tras otro. Aunque vosotros lo veáis, que lo subo dos capítulos semanales, yo lo grabo el mismo día varios capítulos que veo, ¿vale? Por ahora, vamos bien. Llevo... a ver... cuando estoy grabando esto, está el capítulo 1, el 2 y el 3 están programados. Y pone ninguna restricción. Vale, vamos bien. Yo con los ED0 voy con un poco de miedo, a ver si va a quedar el segundo strike. Y... bueno, en realidad me la pela el canal, porque yo hace un par de días que... quien dice que lo he creado y... o me creo otro, ¿sabes? Los ED0 voy a editarlos muchísimo y dejarlos en 10 minutos. Por lo menos la serie ED0. Me quedo ya y le damos... clic. Espera, ¿qué he hecho? Deshabilita, FI. Me llamo Xiaomi, ha dicho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Qué mareo, ¿no? Y la atrapa con la gravedad que te ha puesto. Es que sí, mamita, pernudo. El hijo, ¿qué te apuestas? ¿Qué es el hijo? ¿Qué? ¿No? ¿Tienes que publicar las noticias de la época? ¿No? No, 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 no. No, pero si no, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No estés. No puede hacer nada. Es un paradigma de tiempo. ¿Quién es el héroe duro? ¿El canal está que el canal era un héroe duro duro? ¡Pues, chico! ¡Voy a mirar! ¡No tienes que liar, chico! ¡Eso, me estoy hablando de los niños! Yo también estoy hablando de los niños. ¿Qué pasa? ¡Hijito, mi hijo! ¡Pero que no te preocupes! ¡Por el mundo de lo que yo no puedo hacer nada en el futuro! ¡No lo sé, pero... ... lo que puedes hacer es que salgas. Te fiel, pero no puedes hacerlo así. ¡Hanido! ¡A la esquina va a salir! ¡Hanido! ¡A la esquina va a alcanzar! ¡A la esquina no se vaya a alcanzar! ¡No! ¡No! ¡Lo está buscando! ¡Esta habilidad, tío! ¡No olvido que te acabe la elección! ¡¿Cuál?! ¡No! ¡Hanido! ¡Pues esta habilidad! ¡Suscríbete al final de tu edad! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tú, no! ¡No te acabe la escalera! ¡Ah, sí! No hay nada. ¡Nos ojos así! ¿Ya no lo he hecho? ¡Hallo! Creo que eso de aquí está la fuerza de poder. El de Trivier me parecía un mojón la primera vez que lo escucháis y ahora me encanta, tío. No, furras, no. Furras, no, por favor. Amigos alienígenas. No es tonto ni nada, no es tonto ni nada, chiqui. De todos los que hay se va a por la furra. Ahí, comiéndose como si nada, como si se hubiera comido toda la vida. Está ahí, a tu izquierda. Es una casualidad, ¿eh? El de Trivier está muy bien. ¿Por qué se va a ser una de las personas? ¿Puedes crecer rápido? ¿De qué? ¿Te la ha mangado? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Boo, es un poco! ¡No, no, no! ¡ maybe some of you! ¡Empino! ¡La decepción! ¿Eso? ¡¿Qué es esto?! ¿Espera? Es la influencia de mi EMP. ¿Por ejemplo, a un par de transmisión de el sistema? ¿Eso? ¿Primisión de telemisión? ¡¿Eso?! Mi fuerza a semane ni semanal de un tiempo en dos segundos. ¡¡¡Eso! ¡¡¡¡Eso! ¡¡¡Meotras! ¡¡¡¡Eso! ¡¡¡¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Es realmente un motor?! ¡¿Eso?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!